El de Yamaguchi, pero sí hace dos semanas estaba esta pelea con Ajbeco, entonces ahorita es con Yamaguchi Falcao, es todavía una pelea más, pues con menos preparación, porque si de por sí con este Ajbeco ya tenía una cierta preparación de poco tiempo, un mes, menos de un mes, ahora Yamaguchi pues tiene una semana, este peleador brasileño de 35 años, que tiene un buen récord, la verdad tiene un récord decente, tiene 26 peleas, 24 victorias, una derrota y 10 knockouts, el problema aquí es que pues en estas peleas ya se ve mucho la diferencia del nivel Daniel, este David Morrell en su última presentación se vio como un monstruo, se vio increíble y lo confirmó Yamaguchi Falcao, sí, ya lo confirmamos también Carlitos, gracias. Sí, esa pelea anterior, pues muy dramática, ¿no? Contra Yervosinuli en la que pues de hecho fue hospitalizado y estaba de gravedad este Yervosinuli, le dimos también cobertura aquí en el programa. Ahí es lo que veo, bueno, es un mal ejemplo, pero es un contraste de lo que vimos el sábado con el referee de este Joe Joyce, ¿no? Aquí este referee en la pelea anterior de Yervosinuli y David Morrell, ese referee se tardó, se tardó unos dos, tres rounds, ¿no? En pararle la pelea Daniel. Sí, sí, estamos hablando que fue la única derrota y único knockout de este Aidos Yervosinuli, entonces este, pues esta pelea con Yamaguchi Falcao, yo la veo también, pues un poco a modo para este David Morrell, una pelea que se perfila pues en la que pueda noquear, Yamaguchi Falcao tiene un porcentaje de knockout de 37%, sinceramente y con respeto no creo que sea una amenaza, ¿no? Para David Morrell, creo que va a sacar la pelea rápido Miguel, la va a sacar por knockout, no sé hasta qué round va a llegar, pero pues como la ves Miguel, creo que sí está un poquito así a modo y sí se ve como un monstruo este Morrell que pues prácticamente todas sus peleas han sido ganadas por el knockout, solo tiene una por decisión ahí. Sí, el tema con estos boxeadores que parece que no destacan así mucho y repito, hay niveles en el boxeo, hay niveles, David Morrell es un clase A, es un peleador clase A y Yamaguchi Falcao, lo voy a llamar así sin faltar al respeto, es un clase C, pero este boxeador clase C tiene un recorrido importante en el rango amateur, tiene más experiencia que David Morrell en el rango profesional, entonces no me aventuraría a decir que Morrell lo va a acabar pronto, creo que puede hacer una pelea inteligente, Falcao es un peleador zurdo, no sé a cuántos peleadores zurdos se haya enfrentado David Morrell, siendo él también un peleador zurdo se le puede complicar, el zurdo regularmente está más acostumbrado a pelear con los peleadores derechos, se les acomodan mucho los peleadores derechos, entonces zurdo contra zurdo, en este caso específico, en el cual el que tiene, en el cual me atrevo a decir que hasta parece un perfil más amateur el de Yamaguchi Falcao que el de David Morrell, porque David Morrell es una excepción de esos peleadores amateurs que cuando llegan al profesional llegan boxeando y ganan decisiones, David Morrell es un noqueador, o sea de 18 peleas lleva 7 knockouts, tiene muy poco recorrido en la lona con sus 8 peleas, muy pocos rounds, entonces yo creo que lo puede hacer trabajar Falcao, pero de todas maneras el favorito, obviamente el favorito es David Morrell, aunque yo creo que lo van a hacer trabajar por lo menos en piernas, Sí, vamos a ver cómo se desarrolla la pelea, Falcao solo tiene una derrota, tiene un buen récord en realidad, una derrota con Christopher Pearson, ha peleado con Dimitrius Ballard, su último rival fue Ernest Amusu, entonces sí, como tú dices, tiene buena experiencia, vamos a ver si le afecta a la edad, tiene 35 años contra 25 de Morrell, esperemos que no haya ninguna diferencia por ese tema, pero sí puede ser una pelea, pelea interesante, Miguel, a lo mejor si lo hacen trabajar, como tú dices, pero me voy a quedar con David Morrell y creo que lo puede noquear a este Yamaguchi. Sí, es la apuesta segura, también me quedo con Morrell, pero no sé, traigo algo ahorita como no aventurarme por el knockout, quizá llegue a los 12 rounds, me voy a sorprender si llegue a Yamaguchi a los 12 rounds, pero me la voy a jugar, Yamaguchi a los 12 rounds, Morrell por decisión. Sí, vamos a ver también el aguante de Falcao, ¿no? Sí. Sí.